La solución a las inundaciones que sufre Ibarra luego de una fuerte lluvia estaría en camino. Tenemos aprobada una línea con el Banco del Estado de 250 mil dólares para desarrollar los estudios definitivos que permitirán contar a Ibarra con un proyecto de ingeniería. El proyecto subirá al portal de compras públicas en los próximos días y abarcará un estudio completo en varios aspectos. Informes de hidrología, informes de sedimentología, informes de geología, de geotecnia, diseños hidráulicos, diseños estructurales y hasta componentes sociales. Es que las inundaciones que se producen en Ibarra luego de una fuerte lluvia son producto de la intervención del hombre en asfaldas de Limbabura. Si ustedes revisan la fotografía aérea de la ciudad podemos advestir que los cauces naturales fueron siendo eliminados. El alcalde Jorge Martínez recuerda que la última intervención para apaliar este problema data del año 1984. Pero esta no sería la única causa. El burgo maestre se refiere a las canteras y el sistema de explotación que se maneja en ellas. Es el arenón que viene de la inadecuada explotación de las canteras. Y esto creo que tiene que ser señalado con absoluta precisión. Hay una explotación antitécnica, irracional, que no está tomando en consideración todas las obras de mitigación de impactos que tienen que producirse. De acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, los municipios tienen la competencia exclusiva para regular las minas de sus jurisdicciones, pero esta no se efectiviza. Nosotros hemos estado insistiendo para que el Ministerio de Minas nos transfiera ya esta facultad. Aún no la tenemos. El alcalde de Ibarra sostiene que el ministerio estaría arrogándose funciones que no le competen, dejándole al municipio impedido de intervenir. Señalando que mientras el reglamento a la ley de minería no se expida y que mientras todos estos temas no estén a punto, la facultad sobre la regulación en el tema de explotaciones y los permisos los tiene esta entidad del Ministerio de Minas. No obstante, desde la Alcaldía se espera que en 90 días estén listos los estudios definitivos y a fines de este año o principios del 2012, iniciar los trabajos que podrían llegar a costar entre 8 y 10 millones de dólares. Resolver el tema de la racionalidad en la explotación, sino la suspensión de las actividades que están generando estos efectos. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.